Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión contra Aldo Omar N. alias el Pasteles, por su probable participación en el delito de extorsión en perjuicio de un conductor de transporte por aplicación. Los hechos ocurrieron el 18 de julio del 2023, cuando Aldo Omar N. supuestamente interceptó a la víctima, exigiéndole una suma de dinero a cambio de permitirle trabajar sin sufrir daños. A pesar de que el conductor entregó el dinero, el agresor rompió los cristales del vehículo. Meses después, el 16 de noviembre, la víctima encontró un mensaje intimidatorio tras escuchar disparos afuera de su casa. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público, lo que llevó a identificar y detener a Aldo Pasteles, presunto miembro de un grupo delictivo en la región. Gracias por ver el video.